Soy hermosa. Soy una hermosa persona de adentro hacia afuera. Estoy feliz y contenta con mi apariencia. Me quiero a mí misma. Mi cuerpo es perfecto en todos los sentidos. Tengo un cuerpo precioso y sexy. Estoy bendecida con la belleza natural. Mi cuerpo es tonificado y bien esculpido. Estoy agradecida por mi buen aspecto. Cada día mi piel se ve cada vez más fresca y juvenil. Tengo una voz suave, tranquilizadora y dulce. Amo cada parte de mi cuerpo. Y radio belleza desde adentro. Me siento hermosa hoy. Soy hermosa. Soy una hermosa persona de adentro hacia afuera. Estoy feliz y contenta con mi apariencia. Me quiero a mí misma. Mi cuerpo es perfecto en todos los sentidos. Tengo un cuerpo precioso y sexy. Estoy bendecida con la belleza natural. Mi cuerpo es tonificado y bien esculpido. Estoy agradecida con la belleza natural. Estoy agradecida por mi buen aspecto. Cada día mi piel se ve cada vez más fresca y juvenil. Tengo una voz suave, tranquilizadora y dulce. Amo cada parte de mi cuerpo. Y radio belleza desde adentro. Me siento hermosa hoy. Soy hermosa. Soy una hermosa persona de adentro hacia afuera. Estoy feliz y contenta con mi apariencia. Me quiero a mí misma. Mi cuerpo es perfecto en todos los sentidos. Tengo un cuerpo precioso y sexy. Estoy bendecida con la belleza natural. Mi cuerpo es tonificado y bien esculpido. Estoy agradecida por mi buen aspecto. Cada día mi piel se ve cada vez más fresca y juvenil. Tengo una voz suave, tranquilizadora y dulce. Amo cada parte de mi cuerpo. Y radio belleza desde adentro. Me siento hermosa hoy. Soy hermosa. Soy hermosa. Soy hermosa. Soy una hermosa persona de adentro hacia afuera. Estoy feliz y contenta con mi apariencia. Me quiero a mí misma. Mi cuerpo es perfecto en todos los sentidos. Tengo un cuerpo precioso y sexy. Estoy bendecida con la belleza natural. Mi cuerpo es tonificado y bien esculpido. Estoy agradecida por mi buen aspecto. Y radio belleza desde adentro. Cada día mi piel se ve cada vez más fresca y juvenil. Tengo una voz suave, tranquilizadora y dulce. Amo cada parte de mi cuerpo. Y radio belleza desde adentro. Me siento hermosa hoy. Soy hermosa. Soy una hermosa persona de adentro hacia afuera. Estoy feliz y contenta con mi apariencia. Me quiero a mí misma. Mi cuerpo es perfecto en todos los sentidos. Tengo un cuerpo precioso y sexy. Estoy bendecida con la belleza natural. Mi cuerpo es tonificado y bien esculpido. Estoy agradecida por mi buen aspecto. Cada día mi piel se ve cada vez más fresca y juvenil. Tengo una voz suave, tranquilizadora y dulce. Amo cada parte de mi cuerpo. Y radio belleza desde adentro. Me siento hermosa hoy. Soy hermosa. Soy una hermosa persona de adentro hacia afuera. Estoy feliz y contenta con mi apariencia. Me quiero a mí misma. Mi cuerpo es perfecto en todos los sentidos. Tengo un cuerpo precioso y sexy. Estoy bendecida con la belleza natural. Mi cuerpo es tonificado y bien esculpido. Estoy agradecida por mi buen aspecto. Cada día mi piel se ve cada vez más fresca y juvenil. Tengo una voz suave, tranquilizadora y dulce. Amo cada parte de mi cuerpo. Y radio belleza desde adentro. Me siento hermosa hoy. Soy hermosa. Soy una hermosa persona de adentro hacia afuera. Estoy feliz y contenta con mi apariencia. Me quiero a mí misma. Mi cuerpo es perfecto en todos los sentidos. Tengo un cuerpo precioso y sexy. Estoy bendecida con la belleza natural. Mi cuerpo es tonificado y bien esculpido. Estoy agradecida por mi buen aspecto. Y radio belleza desde adentro. Cada día mi piel se ve cada vez más fresca y juvenil. Tengo una voz suave, tranquilizadora y dulce. Tengo una voz suave, tranquilizadora y dulce. Amo cada parte de mi cuerpo. Y radio belleza desde adentro. Tengo una voz suave, tranquilizadora y dulce. Tengo una voz suave, tranquilizadora y dulce. Estoy feliz y contenta con mi apariencia. Me quiero a mí misma. Mi cuerpo es perfecto en todos los sentidos. Tengo un cuerpo precioso y sexy. Estoy bendecida con la belleza natural. Mi cuerpo es tonificado y bien esculpido. Estoy agradecida por mi buen aspecto. Cada día mi piel se ve cada vez más fresca y juvenil. Tengo una voz suave, tranquilizadora y dulce. Amo cada parte de mi cuerpo. Y radio belleza desde adentro. Me siento hermosa hoy. Soy hermosa. Soy una hermosa persona de adentro hacia afuera. Estoy feliz y contenta con mi apariencia. Me quiero a mí misma. Mi cuerpo es perfecto en todos los sentidos. Tengo un cuerpo precioso y sexy. Estoy bendecida con la belleza natural. Mi cuerpo es tonificado y bien esculpido. Estoy agradecida con la belleza natural. Estoy agradecida por mi buen aspecto. Estoy agradecida por mi grievanzista. Cada día mi piel se ve cada vez más fresca y juvenil. Tengo una voz suave, tranquilizadora y dulce. Amo cada parte de mi cuerpo Irradio belleza desde adentro Me siento hermosa hoy Soy hermosa Soy una hermosa persona de adentro hacia afuera Estoy feliz y contenta con mi apariencia Me quiero a mí misma Mi cuerpo es perfecto en todos los sentidos Tengo un cuerpo precioso y sexy Estoy bendecida con la belleza natural Mi cuerpo es tonificado y bien esculpido Estoy agradecida por mi buen aspecto Cada día mi piel se ve cada vez más fresca y juvenil Tengo una voz suave, tranquilizadora y dulce Amo cada parte de mi cuerpo Irradio belleza desde adentro Me siento hermosa hoy Soy hermosa Soy una hermosa persona de adentro hacia afuera Estoy feliz y contenta con mi apariencia